...por el suelo, no sirven de consuelo, quitas la cortina del sol. Es hora de largarse, última llamada urgente desde el recepio. ¡Ellas de los manos! ¡Qué bonita! ¿Quién canta para ti? Desde que no estoy. ¿Con quién bebes tequila cuando no te sientes bien? ¿Quién te dice al oído, quédate? ¿Con quién compartes este calentario de la pared? ¿Quién te espera salir cuando te alacen? ¿Quién es alguien contigo del arte de un café? ¿Con quién escucharás esta canción? ¿Quién eres el encargado de acuérdate? ¿Quién es 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 el encargado de acuérdate? ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!